Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga Yo sigo jugando, ¿qué más da? Yo sigo jugando sola Me aburro, el patio está vacío Y suenan las sirenas Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Y solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me alejes sola Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que una niña Con los pies descalzos Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola Solo quiero que te vayas Ya no queda nada Solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón No queda nada más que tu fantasma Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me alejes sola Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que una niña Con los pies descalzos Y yo sigo jugando, vete de mi casa Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola Sigo jugando sola Sigo jugando sola Sigo jugando sola Siempre, siempre me castigas Siempre, siempre me castigas Sigo jugando sola Sigo jugando sola Sigo jugando sola Sigo jugando sola